Novena en honor al Padre Pío de Pietrelchina. Padre Pío, Padre amoroso, llevabas las heridas visibles de nuestro Señor Jesucristo en tu cuerpo. Te suplicamos que intercedas por nosotros con nuestro Padre Todopoderoso. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Redentor mío, por ser quien eres, infinita bondad, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial para todos los días. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir el misterio de la eucaristía y el perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida, y sigues ahora en el cielo, haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Amén. Día cuarto. Palabras del Padre Pío. Invoca a tu ángel de la guarda, que te iluminará, y te conducirá. Dios te lo ha dado por este motivo. Por tanto, válete de él. Meditación sobre la castidad. La castidad es la virtud por la cual se conserva la pureza de mente y cuerpo necesarias para poder cultivar un alma limpia, como la de un niño pequeño. Es uno de los votos realizados por el Santo Padre Pío al ingresar a la vida religiosa, que con la ayuda de Dios pudo cumplir fielmente junto a la pobreza y la obediencia, representados visiblemente en los tres nudos de su lazo alrededor de la cintura. Esta es, además, una virtud angélica. Amadísimo Santo Padre Pío de Pietrelchina, Tú, que has llevado sobre tu cuerpo los estigmas de nuestro Dios Jesucristo. Tú, que también has llevado la cruz por todos nosotros, soportando los sufrimientos físicos y morales que te flagelaron continuamente el alma y el cuerpo en un doloroso martirio. Te rogamos intercedas ante Dios Todopoderoso para que cada uno de nosotros sepa aceptar las pequeñas y grandes cruces de la vida, transformando cada individual sufrimiento en un seguro vínculo que nos ata a la vida eterna. Vamos a dejar en un espacio de silencio las oraciones por las que ofrecemos esta novena. Si necesitas un poco más de tiempo, pausa el video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Pío, Padre amoroso, llevabas las heridas visibles de nuestro Señor Jesucristo en tu cuerpo. Te suplicamos que intercedas por nosotros con nuestro Padre Todopoderoso. Oración final para todos los días San Pío de Pietrelchina, te pedimos, nos enseñes la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe, capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro del mismo Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba. Y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros, para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.